Te va, no me dice nada Que pasa que ya no te veo Ya no te veo Te va, no me dice nada Que pasa que ya no te veo No te veo Mano, te vas, baila en la soca Tu boca y mi boca besando no toca Lo más que te gusta, busca Pa' que tú te luzcas, me gusta como tú te la apuntas Hoy seré tuyo y sin pregunta Hoy volvemos a sentir como lo nuestro se junta Música que siga, que siga Música vacila, tequila, tranquila Bebé, bebé Unos dragos embriagaron, nos perdimos Olvidamos y nunca más nos encontramos Lefixaba, Lefixaba, León Saba, León Saba Lefixaba, Lefixaba, León Saba, León Saba Te va, no me dice nada Que pasa que ya no te veo Te va, no me dice nada Que pasa que ya no te veo Te va, no me dice nada Que pasa que ya no te veo Te va, no me dice nada Que pasa que ya no te veo Te veo Chau 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 Chau